Hola, buenos días, mi nombre es Luis Rotan Como tú ya sabes, lo mío es brincar Aquí huele a dinero y es todo pa' mí Soy director de la Guardia Civil Hola, buenos días, mi nombre es Mariano Rubio Desde joventito ya empecé con mis estudios Sé cómo robarte al proletariado Lo siento, amigo mío, te voy a dejar pelado Qué chupones, qué chupones, qué chupones, qué chupones Hola, buenos días, mi nombre es Van Guerra Y soy el hermano de tu salvador Tengo mil despachos en la autonomía andaluza Me paso por el forro, la constitución Qué chupones, qué chupones, qué chupones, qué chupones Qué chupones, qué chupones, qué chupones, qué chupones Qué chupón, chupón, chupón Chupón, chupón Hola, buenos días, mi nombre es Naseiro Hola, buenos días, mi nombre es Ibercorp Hola, buenos días, mi nombre es Filesa Hola, buenos días, soy la corrupción Hola, buenos días, mi nombre es Suzuki Hola, buenos días, soy la PSV Hola, buenos días, mi nombre es Mario Conde En los bancos suitas, tu dinero a mi nombre Qué chupones, qué chupones, qué chupones, qué chupones Qué chupones, qué chupones, qué chupones, qué chupones Qué chupón Qué chupones, qué chupones, qué chupones ¡Gracias! Gracias.